¿Qué tal, queridos amigos? Muy bienvenidos nuevamente a esta sección de Meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris España, vía online. Es un placer poder compartir siempre este conocimiento, este estudio. Mi nombre es José Antonio, para los que no me conocen. Y bueno, hoy he elegido un tema muy importante, muy importante, que vamos a ver que quizás la palabra cuando la escuchemos nos suene, por supuesto, pero no somos conscientes de la repercusión que tiene el título que he elegido hoy y lo importante que es, porque normalmente siempre solemos culpar o achacar todo lo que nos ocurre, lo que sentimos a lo externo, a lo que hacen otros. Entonces hoy el título que he elegido es muy interesante y es Desarrollar responsabilidad en tu vida meditando. La responsabilidad, cuán importante ser responsable de todo en esta vida, sobre todo lo que te incumbe a ti, sobre todo lo que depende de ti, porque yo no puedo ser responsable de algo que no está en mis manos o de algo que hacen los demás, pero cuán responsable soy de lo que hago yo, cuán responsable soy de lo que pienso, cuán responsable soy de lo que siento, de lo que hablo, de lo que comparto con los demás, de mi actitud, de mi comportamiento, cuán responsable soy de ello. Es muy importante, ¿no? Buen punto a revisar, ¿no? ¿Soy responsable de lo que pienso? ¿Te das cuenta y eres consciente de la repercusión que tienen tus pensamientos en ti y en los demás? Ahí uno tiene que revisarse, como hemos dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto soy responsable de mi vida? ¿Por qué eso es lo que es ser responsable de tu vida? Normalmente basamos la responsabilidad en, como hemos dicho, en cosas externas. Vale, sí, yo soy responsable en el trabajo, pero después actúo de cualquier manera. Yo soy responsable, muy bien, con la familia, pero después, ¿cuál es mi trato? ¿Cuáles son mis sentimientos también? Esto también es muy importante. ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cómo me expreso? Esa es una gran responsabilidad, por lo menos para mí, ¿no? Para mí la mayor responsabilidad ahora en mi vida es mantener mi estado. Mantener un estado pacífico, un estado amoroso, una actitud de felicidad, de amor. Entonces eso me garantiza que todo lo que haga, lo haga con mucha responsabilidad. De hecho, el compartir aquí con ustedes para mí es una responsabilidad. No es sentirme superior, no el creerme que soy ya profesor de... No, no, no. Todo lo contrario. Es una responsabilidad porque mi actitud tiene mucha repercusión también en los demás. Entonces la palabra responsabilidad es entenderla adecuadamente. Porque ser responsable, sí, somos responsables, ¿no? De las cosas, eres responsable de ti, eres responsable de tu cuerpo, ¿no? De mantener relaciones armoniosas. Pero realmente, ¿cuál es mi estado? ¿Cuál es mi estado interno? ¿Cuáles son mis pensamientos a lo largo del día? ¿Qué pienso hacia mí? ¿Qué pienso hacia los demás? ¿Cómo me expreso? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué comparto con otros? Es responsabilidad más grande, ¿no? Porque cualquier cosa que tú compartas o esparzas de manera negativa, eso también tiene una repercusión. En ti primero, pero después tiene una grandísima repercusión también en los demás. O sea, ahora debemos ser muy responsables de todo. Muy responsables. Sobre todo responsables en mantener nuestro estado. O sea, nuestro estado interno. ¿Cómo sustento mi interior? Y eso ya lo sabemos todos, ¿no? La mejor manera de sustentar tu mundo interior, tu mente, es con pensamientos puros y positivos. Con buenos deseos. Con sentimientos puros, como hemos dicho. ¿Soy capaz de crear eso? ¿O creéis que eso depende de algo o de alguien? Porque aquí es donde también está la clave. Porque tu responsabilidad no depende de nadie. Tu responsabilidad no depende ni siquiera de lo que tengas o no tengas. No depende ni siquiera de donde estés. Tu responsabilidad depende de cómo tú estés. De cuál sea tu estado. Sobre todo mental. Porque si tu estado mental es bueno, si tú generas pensamientos puros y positivos, pues tu actitud será positiva. Y eso beneficiará mucho a los demás. Mucho, mucho, mucho. Entonces creo que es una gran responsabilidad, no muy buena. Para mí es una responsabilidad maravillosa. Porque si yo mantengo mi estado bueno, si yo mantengo un estado interno estable, eso también garantiza que pueda ayudar a los demás. Como os he dicho antes. Cuán maravilloso es que tu propia actitud, tu propio comportamiento, ayude a tantas, tantas personas. Simplemente con tu presencia, con tu sonrisa, con tu sentido del humor, con tu alegría, con esa felicidad que desprendes, con ese amor que transmites, un amor altruista. Cuán responsable es, cuanta responsabilidad es sentir eso. Entonces tenemos que chequearnos, tenemos que observarnos, tenemos que pararnos y ir a nuestro interior y observar nuestra mente y observar si realmente soy responsable con lo que pienso. Porque ya os digo, puedes ser responsable, te levantas todos los días para ir al trabajo, cumples con tu trabajo, pero una vez que llegas al trabajo, ¿cuál es tu actitud? ¿Me hago responsable de que mi actitud y lo que yo pienso y siento, eso va a repercutir en los demás? Ahí es donde uno tiene que, como yo hemos dicho, tomar responsabilidad, nunca mejor dicho como el título, ¿no? Y sé que no es fácil, ¿eh? Porque a día de hoy creamos actitudes o hemos creado actitudes y hábitos que hacemos de forma natural o normal y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de que, como os he dicho, ¿no? Que es una grandísima responsabilidad tu estado. Porque si tú vas o te relacionas con un estado de ira o de crítica, por ejemplo, que es una ramificación de la ira, eso que está creando en el ambiente. Sí, los demás pueden que lo estén haciendo porque esa es la excusa perfecta. Como mucha gente me dice, no, José, es que hoy en día es quien no critica, hoy en día es quien no se queja. Entonces parece que nosotros lo tenemos que hacer porque es la norma a día de hoy. Y porque encima no está bien la cosa. Pero el hecho de que no esté bien las situaciones, el hecho de que las personas no se comporten bien, eso no me da derecho a mí a criticar ni a quejarme. Primero porque no te beneficias tú. Que ese es el primer causante, ¿no? La primera causa de cuando tú criticas, te quejas, es que no te sientes bien. Es que te estás haciendo daño. Entonces eso es una forma de no ser responsable de lo que tú piensas y sientes. De no tomar responsabilidad porque estás alimentando o agrandando, creando un hábito que te hace daño. Y mira, en un cierto modo sí te hace daño solo a ti, pero es que también le hace daño a los demás. Es que como hemos dicho, cuando tú estás criticando a alguien, aunque no te escuche la otra persona, esa energía le está llegando, tú estás creando una vibración. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como he dicho, tenemos que ser muy responsables de lo que pensamos. Porque esa es la base, ¿eh? Como siempre os digo, la semilla es el pensamiento, que indudablemente deriva de la conciencia, como ya sabéis. Pero ahora mismo, como en la conciencia que vivimos, los pensamientos no son muy positivos ni buenos, pues ahí es donde tengo que prestar atención y cambiar mi diálogo interno. ¿Qué tengo que hacer para ello? Convertirme en un observador de lo que pienso. Ya sabéis que esta práctica es maravillosa, genial. Conviértete en un observador de lo que piensas y sientes para poder cambiarlos. Y en el momento que tú cambias tu diálogo interno, ya estás tomando responsabilidad de lo que piensas y de lo que sientes. Estás tomando responsabilidad de tu vida. Y eso hará que también se produzca un cambio externo, pero radical, ¿eh? No os podéis imaginar qué maravilla. Pero claro, ahora eso no es fácil realizarlo. No es fácil pararse. No. No es fácil observar y aceptar lo que hay en tu interior, ¿eh? Lo que los pensamientos que ya hemos generado. No es fácil transformar. No es fácil ser constante, ¿eh? En crear pensamientos puros y positivos. Y dirás, José, ¿cómo lo hago entonces? Pues tienes que tener mucha determinación, como ya sabéis, para parar. Tienes que desarrollar mucha paciencia para transformar. Y tienes que crear mucho, mucho, mucho pensamientos puros y positivos para hacerte responsable de lo que piensas y sientes. Y eso es lo que te va a llevar al cambio. Fijaros el método que es sencillo, ¿eh? Yo cuando escuché el método digo, ¡qué fácil! Y ahora lo tengo que aplicar. Ahora es aplicarlo. Que no es fácil, por supuesto. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo ya. Porque vivimos en un mundo donde, yo lo siento así, ¿eh? Si no lo hacemos ya. O sea, si no nos ponemos las pilas. Si tú no empiezas a integrar la meditación en tu vida. Llegará un momento que no podrás hacerlo. Yo lo siento así. Yo siento que ya todo está muy, muy al hilo. Y muy fuerte. Y como tú no hayas hecho un trabajo interno, o como no empieces a hacerlo, la situación te desborda. Puede pasar algo en tu vida que te supera. Cualquier cosa pasa de repente. El mundo sabemos cómo está. Entonces, cuán importante es fortalecerse internamente. Es tomar esa responsabilidad de lo que pienso y siento para cambiar y transformar. Y no solo para transformarte a ti. Esa responsabilidad me gusta. Porque uno diría, bueno, uy, qué responsabilidad, no sé. Pero es que tu propio cambio ayuda a que cambien los demás. Entonces, la responsabilidad en primer lugar es hacia ti. Pero eso también te hace ser responsable con los demás. Y la responsabilidad no es cuidado, es atención. Es muchas cosas con los demás. Muchas cosas que tú vas a beneficiar a otros. O sea, entonces es una bonita responsabilidad. No como a día de hoy tenemos entendido la responsabilidad. No como una carga. Hay que ver que me tengo que hacer responsable de mis padres que están enfermos. O me tengo que hacer responsable de esta situación. No me lo convertimos en una queja, en una carga. Lo cual, ¿qué tipo de responsabilidad es esa? Porque yo eso lo escucho mucho y lo veo, ¿no? En las personas que tienen que cuidar a familiares, que tienen que cuidar a sus padres. Pero después les supone una carga. Entonces, ¿creéis que es una responsabilidad sana? Sí, me he echado esta responsabilidad o tengo esta responsabilidad porque son mis padres. Pero eso no es así. Es una bonita responsabilidad cuidarlos con amor, con felicidad, con paz. Y después la satisfacción que tú sientes. Porque eso es lo bonito, ¿no? Tu conciencia se queda tranquila de que tú lo has hecho con amor. No es la responsabilidad esta por obligación. Claro que si tengo que ir al trabajo, tengo que levantarme todas las mañanas y ir al trabajo. Si me propongo algo, claro que tengo que ser constante y crear esa responsabilidad y decir, no, esto lo tengo que hacer. Quiero sacarme una carrera, unos estudios, cualquier, porque para todo tipo de personas, ¿vale? Entonces, ¿cómo entiendo la responsabilidad? ¿Como una carga? ¿Como algo que estoy obligado a hacer? La responsabilidad puede ser suave, puede ser agradable, puede ser amorosa. Entonces, eso es lo que entiendo yo ahora por responsabilidad, ¿no? Desarrollar esa responsabilidad sana. De que me estoy dando beneficio a mí y le estoy dando beneficio a los demás. ¿Cuán maravilloso es eso? Cuando tú te beneficias, cuando tú te dedicas tiempos de calidad a ti, como siempre os digo, estás dedicando tiempos de calidad hacia los demás. Siempre que tú te sientas bien, estarás bien con los demás. Por eso, la mayor responsabilidad día de hoy es sentir lo que tú eres. Sentir paz. Sentir amor. Sentir felicidad. O sea, las cualidades originales del alma que soy, que llevo buscando quizás toda mi vida afuera. Y que no lo encuentro afuera. Fuera por momentos lo puedo experimentar. En situaciones, en momentos, en lugares, con personas. Pero veis que eso dura muy poco. Y dura muy poco porque rápidamente lo estás buscando donde no estás. Lo buscamos siempre en el exterior. Entonces, la mayor responsabilidad también es cambiar tu mirada, invertir tu mirada. Y empezar a observar qué es lo que pasa dentro de ti. Tomar responsabilidad de eso. Tomo responsabilidad de lo que pienso y siento. ¿Cómo lo hago, José? Pues observándote. Aceptando todo lo que pasa en tu interior. Y ahora, fundamentalmente, cambiando tu diálogo. De verdad que esa es la mayor responsabilidad. Cambiar tu diálogo interno. Cambiar tus conversaciones aquí en la mente. Que no es lo que ves. Que no es lo que escuchas. Que en realidad no es lo que pasa en este mundo. Claro que pasa. Claro que escucho. Claro que veo. Yo veo igual que ustedes. Y escucho y observo lo que pasa. Pero que es mi percepción hacia ello la que hace que me sienta bien o mal. De ahí donde tengo... Es que es lo único que puedo ser responsable. Yo no puedo cambiar a los demás. Yo hay muchas cosas que me gustaría que no pasaran en este mundo. Pero no las puedo evitar. Pero sí puedo percibirlas de forma diferente. Puedo crear otros pensamientos puros y positivos para yo sentirme bien y para ayudar también a los demás. Que meditar no es algo como muchas personas lo entienden. Que es ser egoísta. Dedicarte a tiempo a ti es que es ser egoísta. Todo lo contrario. Ser egoísta viene del ego. Entonces meditar, eso es lo que transforma tu ego. Entonces no es ser egoísta. Es ser consciente del alma. Para transformar toda esa negatividad, todo eso ego que tenemos. Y ahora tú tomas la responsabilidad de tu vida, pero desde el amor, desde la paz. Desde el alma que eres. Eso es meditar. Meditar es volver a sentir que tú eres un alma. ¿Os parece mayor responsabilidad? ¿Pero sana? ¿Os parece mayor regalo? ¿Puede haber un regalo mayor en este mundo? Sí, puedes obtener muchas cosas físicas. Puedes tener posesiones. Puedes tener dinero. Te ayudan a vivir, ¿eh? No vamos a hacer que seas realista. Te ayuda a vivir, por supuesto. Porque hoy en día si no tienes dinero no te puedes ni mover. Ni más cómo están las cosas, ¿no? Para comer, la luz, el agua, para desplazarte, un viaje, cualquier cosa. Entonces, hay que ser también realista. No hay que equilibrar la espiritualidad o el ser que soy con la parte humana. Por eso nos llamamos seres humanos. Pero no te olvides del ser que eres. Te has confundido y no hemos identificado completamente con la parte humana. Que ya no hemos olvidado del ser. Pero tú eres el ser. Tú sigues siendo el ser. Y de eso es lo que realmente hay que tomar responsabilidad. Del ser que tú eres. Alimentarlo. Volver a recordar quién eres. Volver a sentirlo. Y ahora todo lo que hagas en esta parte humana. Todo lo que hagas en esta parte humana. Será diferente. Ese es el cambio en tu vida. ¿Vale? ¿Es necesario cambiar de lugar? Pues tengo que cambiar. ¿Es necesario cambiar de relación? Pues también. Si en algún momento lo tengo que cambiar. ¿Es necesario cambiar de trabajo? Bueno, pues también. Toda la vida está en continuo movimiento. Tengo que estar abierto a los cambios. Y a las nuevas posibilidades. Y a soltar. Pero siempre la responsabilidad está en tu estado. Acordar. Vaya donde vaya. Esté donde esté. Tenga lo que tenga. La responsabilidad mayor es. ¿Cuál es mi estado interno? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuál es mi interpretación? De lo que veo, escucho, hablo. De lo que pasa en mi vida. Entonces. Antes de meditar. Sentía que mi vida no estaba en mis manos. Yo no era responsable de mi vida. Porque no era responsable de lo que pensaba y sentía. Ahora sí. Ahora siento una grandísima responsabilidad de lo que pienso, de lo que siento, de cómo actúo, de lo que estoy hablando incluso. De la repercusión que tiene eso en mí, en los demás. Pero una responsabilidad maravillosa. Pero una responsabilidad maravillosa. Porque lo único que tengo que prestar atención es a mantener mis pensamientos, mis sentimientos puros para crear un estado bueno. Y eso después de forma natural me garantiza que allí donde quiera que vaya, allí donde quiera que esté y con quien quiera que esté, lo pueda transmitir. Y lo transmites y te das cuenta en el resultado y en la actitud de los demás. Porque si tú tienes una actitud positiva, si tú vas al trabajo, como siempre os digo, a cualquier lugar con entusiasmo, con felicidad, con paz, con alegría. O sea, eso colorea y contagia a muchas personas. Porque todo el mundo está buscando sentirse así. Es como que todo el mundo se está buscando a sí mismo. Qué bonito. Entonces, si tú lo vas mostrando con tu ejemplo, pues lo que vas haciendo es despertar a los demás. Ese sentimiento que también lo son. Por eso puedes encontrarte con personas que sean complejas, con personas que vivan en ese ego. Pero si tú vas transmitiendo paz, amor y felicidad, eso traspasa eso. Y eso hace que la otra persona también sienta lo que es. Y entonces evitas conflictos, evitas muchas, muchas, muchas discusiones con los demás. Y más cómo está el mundo hoy, que yo muchas veces lo pienso. Digo, en un mundo tan complejo, en un mundo donde la gente no está bien y no estamos bien, hay que reconocerlo. Tener relaciones armoniosas, no tener ningún problema con nadie. Eso es una maravilla, eso es una responsabilidad maravillosa. Pero acordaros, la mayor responsabilidad es tu estado. Y para ello, como ya sabéis, pues volvemos a repetir los pasos que siempre repito en todas las secciones. El primero es que te tienes que parar. A día de hoy, si no integro esa palabra en mi vida, pero no solo la palabra, sino la acción de hacerlo. Difícilmente podrás transformar y difícilmente te harás responsable de tu vida. Serás manipulado, serás arrastrado, porque no tendrás ese poder para evitarlo. Porque a día de hoy podemos ver las redes sociales, podemos ver cómo está todo, ¿no? Como si no prestas un poco de atención, rápidamente te atrapa algo o alguien. Porque el mundo está de esa manera. Entonces, cuán importante es parar y observarte internamente. Segundo punto, o segunda parte, ¿no? Primero es parar, respirar, hacerme consciente de lo que pienso y siento. Observarlo y aceptarlo. Porque eso es una forma también de hacerte responsable. Observar y aceptar lo que piensas. Hacerte consciente de la repercusión que tienen tus pensamientos en ti y en los demás. Y entonces hay que observar y aceptar. ¿Sé que cuesta? Pues claro que cuesta. Hay mucho ruido ya en la mente. Hay mucha dispersión. Hay muchos hábitos que no te dejan. Porque yo mientras incluso estoy compartiendo con ustedes, estoy observando mi mente. Y observo cómo hay muchas cosas ahí grabadas en el subconsciente. Que tampoco es necesario saberlo todo o qué es lo que está grabado ahí. Pero sí es muy importante hacerte consciente para el tercer paso, transformarlo. Paro, observo, acepto y transformo con pensamientos puros y positivos. Es que esa es la mejor manera. La verdad, no encuentro otra más eficaz, más sencilla, más útil y con tanto efecto. Y si no hacerlo, porque yo nunca comparto para que nadie se crea nada. No me gusta compartir para que os creáis o que penséis de que esta es la verdad. No, no, no. Cada uno tiene que experimentar su verdad. Cada uno, incluso con lo que escucha, con lo que lee, porque leemos muchos libros. Tú después tienes que ir a tu propia experiencia. Si no, estás basando o quieres basar tu experiencia en base a la experiencia de otros. ¿Cuál es tu experiencia? Practica tú. Observa tu mente, que nadie puede pensar por ti. Nadie puede sentir por ti. Entonces tú tienes que crear tus propios pensamientos. ¿Que te puedes inspirar por alguien? Pues sí, la verdad que me puedo inspirar por alguien. Es muy bonito, ¿no? Inspirarte por personas que tú ves que hacen un gran esfuerzo y que sus vidas se han transformado. Porque cuando tú te das cuenta de que estás siendo responsable es cuando hay un cambio en tu vida. Si no hay cambio, algo no estoy haciendo bien. Por eso cuando realmente meditar es transformar. Meditar es... Se tiene que producir un cambio y una mejora en tu vida, progresivamente, en el día a día. Quizás no, ojalá pudiéramos cambiar en poco tiempo, ¿no? Pero sí, puedes ir transformando poco a poco muchos hábitos. Entonces qué bonito, ¿no? Es hacerte responsable de eso. Y cambiar tus pensamientos. Y empezar a crear pensamientos puros y positivos en tu mente. Empezar a crear una actitud diferente con los demás. Eso es maravilloso. Y la gran noticia también es que no estás solo. Porque a día de hoy, como siempre os digo, son tan fuertes los hábitos. Son tan fuertes los hábitos. Que por mucho... Por mucha responsabilidad que tú tomes de tus pensamientos y te hagas responsable. Y cada día, indudablemente, tienes una grandísima transformación, ¿no? Cuando empiezas a hacerte responsable de tus pensamientos y tus sentimientos, ¿no? Pero otro gran regalo que te brinda la meditación es que te das cuenta que no estás solo. O sea, que en esta batalla interna, si no tenemos la ayuda de Dios, es imposible que podamos nosotros salir o conquistar todos los hábitos que hay en nuestra mente. Entonces también la responsabilidad de sentir a Dios. Una responsabilidad también maravillosa. No de sentirte a ti nada más, sino sentir la energía de Dios. Y claro, yo cuando escuchaba esto digo, madre mía, si yo no creo en Dios, ¿qué hago yo con esto ahora que he escuchado? Pero en el fondo, en el fondo, el alma, que es lo que soy, lo añora, lo busca, lo estaba buscando. Y a lo mejor lo buscaba donde no está. Lo buscas en todos lados, como pensamos. Lo buscas en una imagen. Lo buscas incluso adorando a una persona. O idealizando a un cantante, un futbolista. ¿Qué sentido tiene eso que hacemos los seres humanos? Y en el fondo te das cuenta que el alma, el alma que tú eres, no solo se está buscando a sí misma. Si no está buscando a su padre, porque como alma, como alma, nuestro padre es Dios. Te lo creas o no te lo creas, pero es así. Entonces cuando tú sientes que eres un alma, cuando tú te vuelves a reencontrar contigo y tomas la responsabilidad de tus pensamientos, de tus sentimientos, de todo lo demás, también tienes la oportunidad y el regalo de sentir la energía de Dios. Y eso ya sí que es una grandísima responsabilidad, porque ya cuando sientes esa energía, ya es una responsabilidad hacia el mundo. Me encanta sentir esta responsabilidad, cómo ayudar a los demás. Para ello, no ve, me tengo que ayudar primero yo. Pero si tengo la mejor ayuda, que es la ayuda de Dios, pues cómo no voy a poder ayudar a los demás. ¿Cómo no voy a poder entender cuando una persona no se comporta bien, sabiendo ahora que no está bien? Esa es la visión de Dios. Dios no culpa a nadie como creemos. Dios no castiga. Dios es puro amor. ¿Cómo un ser que es puro amor te puede castigar? Ojalá todos tuviéramos la actitud que tiene ese ser, pero que la podemos tener, porque somos almas como él. No hay ninguna diferencia como alma. La gran diferencia entre ese ser y nosotros, es que ese ser no toma cuerpo. Lo cual no se hace consciente de cuerpo. Su energía siempre es pura. Por eso es Dios. Y por eso clamamos al cielo. Porque él no está aquí, en este mundo físico, sino se haría consciente del cuerpo y le pasaría como nosotros. Tendría esos vicios. Entonces, es muy importante entender esto, de que yo con mi mente y mi intelecto lo puedo recordar a él. Igual que puedo recordar a un ser físico, a un ser querido, que está en otro lugar, que incluso a lo mejor ya su cuerpo no está en este mundo físico, yo lo puedo recordar y sentirlo. Pues igual podemos hacer con este ser. No es creértelo, no es una creencia. Desde el Raja Yoga no compartimos nada para que os lo creáis. Es una vivencia, una experiencia. Y por eso tú tienes que pararte, observarte y cambiar tu diálogo interno para tener tu propia experiencia. Si no, te basas en mi experiencia. Y yo no quiero que os baséis en mi experiencia. Yo puedo compartir para que os inspire a que lo hagáis. Pero después yo no puedo experimentar paz por ustedes. Ni puedo experimentar amor, ni puedo experimentar que soy un alma por ustedes, lo tenéis que hacer. Ni puedo experimentar la energía de Dios para que ustedes la podáis experimentar, ¿no? Os puedo mandar buenos deseos y eso llega a todas las almas y sirve y ayuda e inspira. Pero después como cada uno no haga su trabajo personal, no. Así que yo creo que está claro, ¿no? Está claro que tengo que tomar responsabilidad ya. Cueste o no cueste, ¿eh? Como hemos dicho, no es fácil, pero tengo que hacerlo. Ahora es el momento de la humanidad que toca hacerlo. Si no es ahora, nunca. Me encanta esta palabra. Si no es ahora, nunca. Entonces eso a mí me da mucha responsabilidad ahora. Ahora porque el tiempo pasa rápido. ¿Veis cómo pasa el tiempo y los años y todo? Vuela, el tiempo vuela. Entonces, la responsabilidad de mi tiempo también. ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Qué hago en mi tiempo? Porque junto con los pensamientos, lo más importante que tenemos es nuestro tiempo. Así que aprovechemos el tiempo. Pensando de manera correcta. Sintiendo de manera correcta. Ayudando a los demás de manera correcta. ¿De acuerdo? Bueno, voy a invitar a la experiencia que me gusta mucho compartir. Me enrollo siempre mucho porque me gusta mucho compartir y clarificar porque eso nos ayuda mucho. La verdad, cuando tienes algo claro, cuando te clarifican cosas, después ir a la experiencia es mucho más fácil. Pero cuando tengo mucho cacao, como yo digo, mucho lío en mi mente, ¿cómo experimento? Es que ni siquiera te relaja. Entonces, comparto conocimiento para que haya una clarificación, un entendimiento y después la experiencia sea más satisfactoria. Nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida. Los pies bien apoyados en el suelo. Las manos las dejamos caídas sobre las piernas. Sin nada las manos, mejor. Y nos hacemos conscientes de nuestra respiración. Vamos a respirar suave y profundamente. Vamos a sentir como a través de la respiración nuestro cuerpo se relaja. Nuestro cuerpo se calma. Siente como a través de la respiración se van calmando también tus emociones y sentimientos. Observo como al inspirar el aire me lleno de calma, de tranquilidad, de silencio. Y como cada vez que suelto el aire suelto cargas, suelto tensiones, suelto incluso preocupaciones. Ahora poco a poco nos vamos sumergiendo en un estado de calma y de tranquilidad en nuestro interior. donde simplemente me tengo que convertir en un observador. Observar y aceptar lo que pasa en nuestro interior. Tanto a nivel de pensamiento como de sentimiento o emoción. sigo observando sigo aceptando todo lo que ocurre en mi interior. y de esta manera le voy permitiendo que fluya. Tanto el pensamiento como la emoción o el sentimiento fluye en mi interior. Lo cual eso me facilita que me vaya sumergiendo en un profundo silencio. en un estado en un estado de quietud y de calma en mi interior. Observo como todo fluye en mi interior. observo incluso como me voy desapegando y desidentificando de los pensamientos de la emoción y del sentimiento. Cuanto más observo más me voy desidentificando tantos y tantos pensamientos emoción y sentimientos. hasta el punto que me di cuenta de que yo el observador no soy los pensamientos ni los sentimientos. Soy el que observa. Soy el alma. Un alma llena de paz. un alma llena de luz de amor y de felicidad. Me mantengo observando. Me mantengo y ahora ahí desde el observador desde el alma que soy le hablo a mi mente y le digo queridamente yo soy paz yo soy un ser de amor yo soy un alma un alma llena de felicidad y de luz empezamos a hablarle a nuestra mente desde el alma desde el observador queridamente yo soy un ser de luz yo soy un ser de paz yo soy amor y felicidad mantén estos pensamientos en tu mente desde el alma que eres y observarás el impacto que tienes en tus pensamientos en tus sentimientos en tus palabras tu actitud y tu comportamiento mantén estos pensamientos en tu mente soy paz soy luz soy amor y felicidad háblale a tu mente y recuérdale quien eres y tu mente se sumergirá en esta experiencia de paz de luz de amor y felicidad lo cual empiezo a experimentarlo en mi cuerpo empiezo a transmitirlo y cuanto más nos mantengamos en esta conciencia en esta experiencia más fácil será recordar el lugar donde venimos y a quien pertenecemos como alma recordarás un lugar de silencio en tu mente un lugar de luz una luz roja dorada lo recordarás con tu mente ese lugar y recordarás que en ese lugar reside un maravilloso ser reside un alma como tú pero con un papel muy diferente a nosotros es un ser lleno de luz pura lleno de amor puro lleno de felicidad y paz pura no tiene mezcla no se hace consciente del cuerpo porque no entra en un cuerpo puedo recordar y sentir a este ser como si fuera un solo espiritual que me llena de luz que me llena de paz que me envuelve en amor y en felicidad y me ayuda a eliminar todo lo negativo la negatividad que hay en mi mente la energía de Dios limpia toda la negatividad que hay en nuestra mente fortaleciendo tu paz fortaleciendo tu luz fortaleciendo tu amor y tu felicidad ahora mantente en este recuerdo mantente en esta experiencia de quien eres de donde vienes y a quien perteneces soy un alma un pequeño punto de luz que viene de este mundo y siente la energía de este maravilloso ser y ahora compártela con el mundo comparte su luz comparte su amor su felicidad con toda la humanidad siente que te conviertes en un faro de luz en un faro de paz en un faro de amor y de felicidad para el mundo siéntelo otra gran responsabilidad ayudar a los demás con tu estado con tu actitud con tu comportamiento con tu vibración y ahora manteniendo esta experiencia manteniendo esta conciencia manteniendo estos sentimientos voy a hacer una respiración suave y profunda voy a empezar a mover mi cuerpo de forma ligera y suave voy a abrir los ojos quien los haya cerrado voy a sonreír que bonita responsabilidad sonreír sonreír que bonita responsabilidad estar bien para que los demás también estén bien bueno espero que hayáis disfrutado de la clase de la experiencia de meditación si ha sido así le podéis dar al me gusta al like aquí abajo después del vídeo después del vídeo podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas que os contestaré con mucha paz mucho amor y mucha felicidad muchas gracias por vuestra responsabilidad de conectaros de crear esta energía tan maravillosa esta vibración que también ayuda a que este mundo cambie muchísimas gracias acordaros siempre siempre estas tres palabras no olvidaros nunca determinación para parar paciencia para transformar porque no es fácil pero hay que tener mucha paciencia y la tenemos tenemos que volver a desarrollarla y sobre todo sobre todo mucha constancia en crear pensamientos puros y positivos a lo largo de todo el día mantén en tu mente estos pensamientos que hemos hecho en la meditación manténlos soy luz soy paz soy amor esa es la mayor responsabilidad y eso es lo que va a hacer que todo cambie en tu vida muchas gracias nuevamente desearos una feliz feliz semana que integréis la meditación en vuestras vidas y que así nunca dejaréis de sonreír OM SHANTI como ya sabéis OM significa yo soy SHANTI un ser de paz OM SHANTI un ser de paz CC por Antarctica Films Argentina